¡Ali! Ya estamos en un nuevo videito de Minecraft Estamos en Alterados Y bueno, tengo que decirles que estuve Un poquitito fuera de cámara Buscando Endermans No encontré Endermans Pero sí encontré Creepers ¿Y qué pasa? Que necesito Creepers para hacer minas ¿Qué es? Aquí está Perfecto Tengo ahorita tres Ok, tengo más hierro aquí Lo bueno es que conseguí pues un poquito de pólvora Y quiero Ir a plantar un poquito de caos y terror En el pueblo Ah, también aquí en la casita Pues ya expandí un poquito para acá Puse hasta aquí Que de hecho aquí adentro voy a poner la camita Y... ¿Cómo se llama? Quiero que me manden ideas Ya sea por Twitter O me las dejen aquí en los comentarios De cómo podemos hacer la casa aquí Yo creo que quiero ya Empezar a ver el PAMS Porque... Muero de hambre O sea Vean todo lo que hay en el PAMS Puedo hacer así Bastante comidita Y quisiera hacer Pues ya cuando tenga la casa un poquito más avanzada Hacer bastante comida Invitar a varias personitas Echar chisme Y todo eso Entonces Primero vamos a A sembrar el caos y destrucción Y después vamos a... A este... Arreglarlo tomando tecito ¿Vale? Vale Hmm... Vale ¿Dónde está? Aquí está O sea aquí Aquí Dos Vale Dos Y necesito dos de estas Perfecto Tengo nueve minas Que de hecho Vale Tengo madera Tengo tierra No tengo Yo tenía tierra Vale Tierra tengo aquí Y... Creo que ya No sé si en la arena se pueda Linesstown Arena Pero lo intentaremos ¿Quieres ir a casa de Pepe? ¿Por qué a casa de Pepe? Pues nada más Ay Siempre me pasa lo mismo Pues nada más Nada más Nada más Nada más ¿Por qué? Pues ¿Por qué no? O sea Pepe es muy buenecito Y así Pero... A todos nos hace falta Un poquito de caos en la vida Vale Vamos 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 Necesito Lo malo Es que no recuerdo bien En donde está la casa de Pepe Creo que era Esa cosota Esa cosota Que está Ay Dios mío Que está por todo el pueblo Ay Miren Aquí alguien Hizo una piscina Qué bonito ¿En serio? ¿Quién te lo va a creer? Ay No Perro ¿Qué ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sáquese de aquí Por favor Uy Gracias Vale Esa es la casa de Pepe Tengo ya entendido Pero Hmm Hmm Ok ¿Cómo subimos A casa de Pepe? Por ahí Supongo Por aquí Hay un arquero No saben cómo Odio A los arqueros Los detesto Los odio Con odio jarocho O sea Aquí hay creepers Oh oh Alguien Espero que haya sido Un lagazo No Creo que Es que no sé Si es un lagazo O algún bichito Me está aventando Para atrás Vale ¿Cómo llego? ¿Cómo llegaba yo A casa de Pepe? Por allá Vale Vamos 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 Yo creo que Sí podemos Hmm Por aquí Hay un parkour Ese creo que Era su zoológico ¿Qué agarré? ¿Algo agarré? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Pues no sé Qué sea Pero A ver Tengo miedo ¿Hola? ¿Qué es esto? Del astral Ok Pues aquí no podemos Hmm ¿Y cómo llegamos al parkour? Espérenme 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 ¿Es agua? Es que para acceder A su casa O llegas a un Gran parkour Traigo Vale Traigo una cubeta Voy por agua Y vengo Voy a La verdad es que Yo nunca en mi vida He hecho un water drop Pero Lo voy a intentar No por molestar a Pepe Ay miren Maderita Vale Ahí ¿Por qué no puedo Abalar? ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Méndiga piraña! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Méndiga piraña! ¡Sáquese de aquí! ¡Méndiga piraña! ¡Uy miren! Una pechera Voy a tirar esto ¡Uh! O sea ¿Qué, qué, qué ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay cosas Bugueadas aquí? No me da el agua ¿Y por qué no me da el agua? ¿Hola? ¿Me puedes gastar Por favor el agua? Es que no me ¿Por qué no me da el agua? Terreno de Pepe Vale Aquí Llego a donde los animales Y aquí ya no hay más Vale Este es lo del astral ¿Dónde está el parkour? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Casa de Pepe Tiene que haber una forma Estoy segura Que tiene que haber una forma Estoy segurísima Que tiene que haber una forma ¡Uy! Caí en el agua Vale Ahora sí me da el agua Ok, ok Creo que ya sé Que es lo que puedo hacer No estoy muy segura Es que estoy segura Que de este salto Aquí No se llega Estoy segurísima Pero Lo que puedo hacer Tal vez sea Un poco sucio Pero sí que se puede Sí que se puede Me imagino a Pepe Caminando tranquilamente En su casa Y de repente ¡Pum! Vale Ahí no sé por qué Hay una Corriente de agua Yo voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Porque Lo que quiero hacer Es llegando al tope Mira por aquí No te creo Por aquí Se puede subir Hola Se está ahogando El zombie ¿Verdad? Adiós 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 Un, dos, tres Cuatro Perfecto ¡Ay! Con este No se puede No te lo puedo creer Va a tener que ser Con tierra En el huerto Así que ¿Por qué no se puede Con las maderas? Vale Y la casa La entrada así De la casa de Pepe ¿Cuál es? Quisiera yo saber Es que esto es como Una aldea ¿No? Bueno ¿Saben qué? Yo no voy a hacer Nada ahorita Porque no sé Si yo te he permitido Entrar así Como yo entré Que no creo Así que Mejor me voy Vale Por aquí Ahí hay un Coso ¡Ay! Déjame Por favor Necesito encontrar La casa de cristal ¿Me quieres dejar En paz Por favor? Este ¿Esta será La casa de cristal? Creo que sí Sí era esta La casa de cristal ¿No? Según yo Tengo entendido Sí Es que yo nada más Quiero hacer maldades Y van a ver Cómo voy a terminar Por estar haciendo maldades Terreno de la casa de cristal ¿Y si yo hago esto? ¡Oh! ¿Por qué no me voy a ¿Por qué no me morí? ¿Por qué no me morí? Ok, 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 ok No sé Rayos ¿Y con la arena puedo ponerlo? Vale, con la arena sí que puedo Pero tengo un problema No puedo colocar bloques ¡Ay! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Tengo que ver que me solucionen eso Porque me han Dejado, o sea No lo puedo creer ¡Sáquense ustedes de aquí! Saca, ráquense los dos Sácate, sácate Vale, ¿qué me dieron? Esto no lo quiero Esto no lo quiero ¿Por qué nada más? Ok Vaya, pues todos mis planes se han estropeado Yo creo que mejor Lo iré dejando por aquí En lo que yo resuelvo Pues que me dejen poner bloques en la zona de los demás Y pues nada Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Les quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós